...puso en conocimiento del Ministerio Público esta noticia criminal y solicitó la investigación por el delito de enriquecimiento inícito. Habrá que ver, esperar las próximas semanas para saber los resultados de estas diligencias ordenadas por el Ministerio Público. Ya se autorizó finalmente por parte del Ministerio Público. ¿Y desde cuándo vamos a saber, desde cuándo va a ser levantado este secreto bancario? ¿Lo conoceremos entonces la próxima semana? Yo estimo que debe ser en los próximos días o en las próximas semanas. Lo importante es saber que si el Ministerio Público ya ha ordenado el levantamiento o ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del señor Toledo. Y ahora ante estos nuevos indicios que han salido, estas nuevas investigaciones con relación pues ya al Partido Perú Posible, ¿Tendría ya que empezarse a realizar también una comisión en el Congreso para investigar más allá de los actos de Alejandro Toledo? Bueno, no me corresponde a mí pronunciarme sobre la posibilidad de la conformación de una instancia parlamentaria, pero en caso esto tenga relación con la investigación que se lleva en Fiscalía de la Nación, obviamente será un elemento importante tomar en cuenta dentro de esa investigación. Ahora, se ha determinado que va a haber una serie de diligencias preliminares que se están evaluando con este caso. ¿Nos podría dar algunos detalles de estas diligencias que se van a realizar? Bueno, hay una serie de diligencias que se han solicitado. El fiscal, entre otras, por ejemplo, ha solicitado, ha pedido también de la Procuraduría de abrir esta investigación, la declaración indagatoria del señor Toledo. En registros públicos de todos los actos inscritos a nombre del señor Toledo y de su suegra, hay un oficio, entiendo, también dirigido a migraciones, para saber el reporte migratorio de las personas relacionadas con este caso. Y, además, bueno, lo que yo les estoy comentando, es decir, ya el levantamiento de la Reserva Tributaria, la Reserva Bursati y el secreto bancario del señor Toledo, que han sido efectivamente solicitados por el fiscal de la Nación la semana pasada. Bien, muchas gracias, Procurador, por esta comunicación telefónica. Lo dejamos, nosotros tenemos que irnos a una pausa y hablemos con nuestros titulares. Desde este lunes estaré con ustedes en Primero a las 8. Como siempre, la mejor y más completa información en Canal N. Obras de vía Parque Rimac implicarían altos costos sociales, afirmó el regidor de Lima, Alberto Valenzuela, al ser consultado por familias preocupadas que exigen compensación económica. Además, dijo que las cosas en la alcaldía...